hola buenas soy CJ bienvenido a mi canal vintage high pay lovers y antes de empezar por favor no olvides de dar like y suscribir mi canal ahora vamos a escuchar otro equipo maras antiguo que es el 2215 bl aquí está está muy bien conservado menos la luz que hace fundido ahora tengo que cambiar está muy bien limpiado una crema especial que la pongo siempre a mi equipo para que brilla y quiero atar la mancha del viejez bueno vamos a escuchar ahora el 2215 marans con tan hoy miércuri el serio oro la soledad es una estación de madrugada la soledad la soledad la soledad la soledad y en no es bastante ir a mirar desde el balcón como se esconde el sol ya no es lo mismo que antes por mucho que intento no recuerdo tus defectos la soledad la soledad la soledad la soledad la soledad bueno como lo ves el sonido es normal sinceramente en mi propia opinión tiene bastante bajo no me convence mucho con el bajo con el tanoy quizá por el tanoy es más de altavoces de transistores y válvulas como es muy sensitivo le da mucho aunque le doy un poquito ya bajo el el bass y sigue siendo tirando un buen bajo y la humedad impone su ley al contratiempo pues solo es eso quizá por otro algunas altavoces ya el siguiente día intentaré parejar con un Kev y después un bar que siempre he probado con Kev sale muy bien de verdad de verdad el sonido sale muy bien el sonido perfectamente ahora si le pongo el tanoy con un transistor tipo sanzubi del año 68 o este es como se llama sanzubi 4000 o con este del nippon sound del año 66 de verdad que le saco una claridad en en musical y voz y jazz bueno solo es eso entonces por favor antes de terminar no olvides de dar like y suscribir mi canal por otro video más muchísimas gracias y buen día